El Chalán presenta un perfil artístico para la banda de rock en español, Maná. En esta ocasión, nos acompaña, co-anfitrión, Bill Tucker. Uno de los grupos más chingones del mundo. Aquí, Bill Tucker, con el pelo giant de Richie Stubbs. Maná, este grupo que en sus inicios, desde 1975, se llamó Sombrero Verde. Ya posteriormente, y conforme pasaron algunos años, le cambiaron el nombre a Maná. Hasta 1981, que graban su primer disco, en el 83 graban otro álbum. Ya por ahí de 1984, Abraham Cayeros, baterista del grupo, ya se sale de la banda. Y es cuando contratan a Alex González. Ya uno de sus primeros éxitos, digamos, los que hizo reconocer a Maná como tal, fue hasta 1989, con la canción Rayando el Sol. Yo quiero vivir en tus mundos, en tu dueño, quiero vivir en la casa de tus sueños. Yo quiero todo contigo, todo, déjame entrar. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu. Ángel, ángel, ángel de amor. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera calmar mi afición. Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita mirada. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Y me ve que me salta los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Vas a sentir que lloras, sin poder siquiera, derramar tu llanto hoy. Perdón que no te vuelvo a amar. No, 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 que no te vuelvo a amar. Inmortables éxitos rockeros como estos. Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios. Que no pasen hechicera o no seductora. oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Un huracán y un mariposa, quedo en cera´ la cara al medio de la mar. Hoy te quiero más que siempre. Hoy te adoro más que nunca Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran Lloberán, no hay justo amor Muy desesperado, muy en el olvido No, 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 estoy ahogado en un bar Bienvenidos a un perfil artístico para la banda de rock Maná Aquí en el Chalán Radio Spot, estoy listo de partida ¡Gracias por ver! ¡Gracias!